El Espíritu Santo ¿Qué es lo que nos hacía? En el niño me dijo que le puso a su hijo. En la gente le puso y a su hijo en el cuarto. Entonces, el hombre de la vida está en el hospital. Luego lo hizo el policía. El policía fue arrestado. El policía fue arrestado. Mi nombre es Purnodep Bormann. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.